Con la finalidad de promover el desarrollo socioemocional, la conciencia cívica y cultural y los estilos de vida saludables en las y los estudiantes, a través de diferentes disciplinas como la música, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores, encabezó la ceremonia de entrega de kits de instrumentos musicales a escuelas que forman parte del programa Recrea Escuelas para la Vida. El secretario mencionó que se busca alentar a las y los alumnos para que aprendan a tocar un instrumento y tengan un sano desarrollo y buena formación ciudadana. En dicha entrega, se invirtió 1.639.839 pesos a beneficio de 30 escuelas de educación especial, preescolar, primaria y secundaria, ubicadas en los municipios de Ameca, Chapala, El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, entre otros. Por su parte, la directora de Educación para la Vida, Erika Cristal Zavala, destacó la labor de los miembros de cada comunidad de aprendizaje en Y para la Vida, quienes han trabajado de manera coordinada para implementar esta estrategia. Se espera que en algunos años, los niños y jóvenes continúen por el camino de la educación y la cultura. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.